Hola, muy buenas a todos. Soy Narvedio y hoy estoy con las predicciones de Money in the Bank y como con cada predicción tengo a mi buen amigo de Otakus Barbudos, Dani. ¿Qué tal, Dani? Pues aquí estamos, aguantando la calor. Pues sí, hay un calor que nos torramos, así que si hay ruidos son nuestros ventiladores que nos mantienen con vida y algo de cordura. Yo aguanto sin ventilador, pero bueno, la humedad me mata. Mira qué pasa por estar en una isla. Eh, sí. Qué bonito. Esa es una meseta ahí, aquí. Sí, 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 bueno. Allí es calor, seco y polución. Nos salgamos cada vez que salimos a la calle. Bueno, estamos aquí para hablar de Money in the Bank, así que bueno, ¿qué nos traen esta vez? Bueno, recordad que Money in the Bank es un evento recurrente, no es de los más grandes, pero sí tiene una temática definida y que se repite casi cada año. ¿No es así? Sí, 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 o sea, qué edad de hoy ya estoy teniendo con la puta cara. Bueno, sí, o sea, básicamente en este evento que se hace anualmente, como prácticamente la mayoría de PPVs grandes, este se iba haciendo durante 12 años más o menos. El primer combate de Money in the Bank fue en un WrestleMania, pero luego se ganó su propio evento de pago. Y digamos que el, entre comillas, combate principal es en el cual distintas superestrellas participan en un ladder match, en un combate de escaleras, para conseguir un contrato para poder luchar por el título mundial. Anteriormente era por cualquier título, pero se terminó centrando en el mundial, porque yo qué sé. ¿Por qué tú no le pasabas a coger el intercontinental con eso, pudiendo coger el mundial? Bueno, o siempre podías ir a por el de las mozas. Es que siempre que viene Money in the Bank, me acuerdo de un clip de CinePunk, que le preguntan, bueno, ¿por qué título vas a ir? Y se pone a mirar, pasaba por detrás la campeona de Divas y se la queda mirando. Bueno, más bien se queda mirando el cinturón y fue muy graciosa la escena. Bueno, vayamos a lo que viene siendo el evento, que por ahora hay nueve combates anunciados, dos en el pre-show. ¿Todos en el pre-show? ¿Serán corticos? Sí, imagino que sí, así que empieza cuando quieras. Bueno, antes nada, ¿tú qué precio tienes para este combate? ¿Esto será bueno? ¿Será decente? Espero que haya cosas interesantes, porque hay dos combates muy muy interesantes. Sí. Uno de... Didi. Sí, 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 tú di. Bueno, uno de los más interesantes es el E.S.Tiles contra John Cena. O sea, vienen siendo los dos iconos de... Drogan siendo el... El wrestling moderno. Sí, del wrestling moderno de estos últimos diez años. Uno ha sido Mr. W. 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 El otro ha sido Mr. Tenea. Y ahora los tenemos aquí. Ya hablaremos cuando toque, ¿vale? Sí. Y bueno, y el otro interesante, como no, es el Seth Rollins contra Booman Reigns. Booman Reigns. ¿Cuánto dejaremos de odiarle? ¿Nunca? Igual sí, algún día, pero no pronto. ¿Eh? Así que vamos a centrarnos. Primer combate que tenemos en la lista. The Golden Truth, que es Goldast. Y R-Truth contra Brissango, Tyler, Briss y Fandango. ¿Desde cuándo hacen nombres tan estúpidos? ¿Desde cuándo en vez de poner relín ponen a hombres afectándose la espalda de uno al otro? No, no, no lo veáis. Hacenos un favor y no lo veáis. Es estúpido, no tiene sentido. Le están afeitando la espalda. No tiene sentido. No tiene sentido, no tiene gusto, ni siquiera es gracioso. No sé, a ver, aquí que ya está, que hay a Napalm y pasa más al siguiente. El combate pita a la Zofia, no nos interesa. Sí, o sea, el siguiente al menos es interesante porque tenemos a Polo Cruz, una nueva promesa, que en Círculos Independiente lo ha estado haciendo muy bien. Y por fin empieza a tener algo de personalidad, que es lo que le faltaba para destacar. Y se pelea contra el bully número uno, Simus, que siempre ha sido ese que han terminado poniendo de peldaño para muchos. Y yo creo que puede ser muy interesante. Ambos tienen buen rendimiento en el ring. Sí. Y oye. El tema de a Polo Cruz es que le falta personalidad más allá de ser un tipo súper simpático. Y se ha estado viendo durante estas semanas. Sí, me gusta. Y bueno, ya veremos cómo procede esto. Imagino que terminara ganando Cruz, aunque estaría bien que a lo mejor no ganase de primeras y se extendiese esto un poquito más, algo más serio que un combate de preshow. Es que es un preshow, no creo que... Me refiero, más adelante, de aquí que a lo mejor gane de forma sucia a Simus y luego a Polo se quiera vengar y en el próximo pay per view, pues ya no esté en el preshow. Eso sí, vamos, es un feudo estándar. Sí, pero que al fin y al cabo lo necesita. Enfrentarse a alguien ya establecido y no a luchadores de relleno. Sí, tenés razón. Tiene toda la pinta de que o gana Simus sucio o gana Polo Cruz en plan limpio. No hay otra forma posible. Sí, el tema es eso. Si van a seguir evolucionando el feudo, ganará Simus de forma sucia, lo más probable, porque si gana de forma limpia será enterrar a Polo, que dudo que lo hagan. Y si no le dan mucho interés, pues simplemente ganará Cruz y pasaremos página. Mira, Polo Cruz es el tipo de proto-hombre que le encanta a Bismarck Mahon. Grandujón, potente, fortachón. Y creo que lo que harán será que gane a Polo Cruz y luego venga alguien a ayudar a Simus para hacer el feudo para el siguiente evento. Hombre, ayudar a Simus no lo veo tampoco, pero bueno, ya se irá viendo. Yo digamos que voto por Cruz. Sí, yo también voto por Cruz. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Y aparte, es pre-show, lo podréis ver en el canal de la WWE. Cierto, el pre-show dura una hora o así. Empieza a la una de la madrugada, hora peninsular española. Para que lo separas a medianoche en Canarias, mirad otras horas en otros países. Pero se puede ver en YouTube totalmente gratis. Luego, ahora bien los combates que son del show en sí, que esto sí que se ven en la WWE Network. Ya sabéis, primer mes gratis. Etc, 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 mirad en la Network. Sí, o sea, pilláis el mes gratis, veis el evento, os dais debajo. Lo de siempre. Eh, sí. Así que empecemos. ¿Tol Sailor contra Baron Corrin por cuarta, tercera vez? Sí. Pero aquí no hay ninguna nueva esperanza. No, es un Falcons Anywhere, así que puedes darle el pin. Sí, o sea, se meterán entre el público, la gente gritará mucho y tal. Sí, o sea, al menos le meten un algo distinto, eso de que puede hacer el pinfall en cualquier lado, pero terminan haciéndolo en el ring. O sea... Mira, si no aprovechan la norma especial, es un desperdicio. Sí, bueno, Extreme Rules. O sea, ayer me les aprecharon que se podían dar golpes y las polas. Sí, bueno, hubo un golpe, digamos, dentro del ring y demás, en plan una descalificación, que fue el golpe en la entrepierna y ya. O sea, fue una mierda de encuentro y lo están repitiendo otra vez el todo. No, a ver, el símbolo del ringuer es hacer siempre lo mismo y esperar que salga algo distinto. Y bien, lo está cumpliendo. Eh, por desgracia. Por mucha desgracia. ¿Le damos la pan a este combate? Sí, le damos la pan. Sí, o sea, no sé, que gane el Corbin y pase en página una puta vez. Es que, ¿qué van? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cero? Van dos cero. O dos uno, no estoy seguro. Porque este ya es el cuarto combate que hacen. No, hubo... Primero ganó Corbin, luego ganó Ziggler con un roll-up y luego volvió a ganar Corbin en el descalificatorio. O sea, este es el cuarto combate. No, este es el tercer. Hay que matar, nos asuda, hemos perdido la esperanza. O sea, eso. Siguiente combate femenino. Charlotte y Dana Brock contra Natalia y Becky Lynch. No sé jugar el título porque... Porque XD. Algo gracioso es que ayer lunes, en Raw, Charlotte, Perdió limpiamente contra Paige. Perdió contra Paige. Era un go-home. Ah, olé sus cojones. Vamos a ver. Y luego llega el PPV y no ni siquiera se ha jugado el título. ¿Para qué? Vamos en revolución para esta puta mierda. Sí. Ah, por cierto, para lo de siempre. Esto lo grabamos un martes antes de que se grabe el SmackDown. Que a partir del 19 de julio será en directo. Pero se te entrará en las noticias. Sí. Así que combate que no nos inspira absolutamente nada. Y nos demuestran que solamente en la... Que ganen las Fades y ya está. Y luego que en SummerSlam haya, yo que sé, un... Combate múltiple por el título y ya está. Sí, no me ha sentido. Yo que sé. Pero lo que estamos diciendo es que... Incluso que sea un ladder match metiendo a gente como Shasha, Paige... Que esté todos ahí y ya está. Yo que sé. Y nos han venido a la moto de la World Revolution para hacer puta mierda. Es el mismo enfoque de hijoputismo y ya está. Ajá, campeón Agil, asquerosa de mierda, muérete ya. Pese a que antes era simpática, pero no sé. El cinturón está corrupto o algo. ¿Debería ser algún tipo de maldición o algo así? Más Napalm. Más Napalm. Sí, sí, sí. Nosotros estamos quedando sin Napalm. Y ya son tres combates en los que les damos Napalm. Sigamos. Que al menos el siguiente ya puede ser interesante. Rusev contra Titus O'Neil. ¿En serio? Interesante. Sí, que gane Rusev y que confirmen su push. Sí, es lo único que espera. Porque Titus O'Neil... A ver, el tío mola. O sea, no se mueve mal en el ring. Para lo grande John Kane. Que es incluso ágil. Sí, pero el tema es que el tío acaba de seguir de una suspensión de 30 días o de 60. Por tocar a su jefe. Por tocar a su jefe. Por decir, venga, vamos a darnos un abrazo. Después de un... Venga, tíos. Venga. ¿No? ¿En serio? Es que encima lo hizo en el mes de la historia negra. Eh, sí. Fue tan... ¿En serio? ¿Por qué haces siquiera esa suspensión de un mes? ¿Por qué? Al menos rebajaron la suspensión que hubo inicial. ¿Qué dices? Menos mal. Sí, hombre. Antes eran 60 días, luego pasaron a 30. Y sinceramente es... Lo próximo es carnaza. A ver, Roser retendrá el título y ya veremos qué pasa de aquí a SummerSlam. Y bueno, continuando con el siguiente encuentro. Es un... Fatal Formal y táctil más. Ahí, está un táctil más por el título por parejas. Qué pinta interesante. Muy interesante. Sí, porque tenemos a New Day, tenemos al Club, tenemos a NC Cash, tenemos a Lopat Billions. Sinceramente, espero que pierdan ya de una puta vez New Day. Es que ya me están cansando, joder. Sí, la verdad es que este último mes no han tenido ninguna solo promo buena. Ninguna, digamos, memorable. Este rol lo han abierto de forma graciosa, pero... Quien ha puesto la gracia ha sido Cash, lamentablemente. Sí. Porque Cash... Ya dice mucho. Cash, que no sabe hacer promos, que ha sido la parte graciosa de una promo en la que estaban tanto New Day como Enzo, dista mucho de lo que está siendo. Personalmente yo daría a New Day un descanso porque lo necesita. El problema es que es quien más merchandising está vendiendo ahora mismo. Bueno, ¿y seguirá vendiendo merchandising sin ser campeón? Les espero. Pero yo creo que realmente deben cambiar los campeones. Mira, cualquiera de los otros tres me compensa. Yo voto por el club, de forma que el club como tal se vaya haciendo grande, de forma que luego cuando introduzcan a Finn, ahí haya barullo entre Styles y Finn y pasa lo que tenga que pasar. Yo voto más por Enzo y Cash. Que la gente siguió apoyándole muchísimo a pesar de su accidente en Payback. Y yo creo que merecería la pena darle eso como que realmente se creen en ellos. Pero a ver, darles un título a unos rookies porque les gusta al público, por esa regla de tres, no sé. Samy Zinubi se ha ganado el Intercontinental varias veces, si nos ponemos de esa manera. Dios que te diga. Tiene mucho más sentido que gane el club. Sí, pero quiero decir, tú has visto que no están ni los... Y además que tampoco luchan tan bien estos. Tienen un finish en medio llamativo y que la mitad de las veces lo fallan. Esto. Y vale, uno es medio gracioso al micro. Ya está. No tienen más. Es que no tienen más. Bueno, bueno, tú mismo. Pues yo sigo diciendo que tiene más sentido que gane en Enzo y Cash. Quiero decir, no están los usos. No están los dádigos en este evento. En la división para parejas es donde más cambios se están haciendo. Lo lógico es que en un combate múltiple de este tipo termine ganando un equipo heal. Y dudo que se lo den a los Babelions, que no pintan nada. No, no, pintan bien. Quiero decir, le están apostando fuerte y le están gustando. Pero si quieren un heal, cogerán a la de club fácilmente. Sí, o sea... Pero yo apostaría más por Enzo y Cash. Bueno, cada uno tiene su apuesta. No, yo no apuesto ni mi alma. Si no tienes. Por eso. Por eso yo no apuesto más. Bueno, el siguiente es el combate soñado. Que a ver, será interesante, sí o sí. Porque ambos son buenos en el ring. ¿Puedes querer odiar a John Cena? No odiamos a John Cena, odiamos que siempre a Javi ganando. Porque John Cena wins Lell. Ya, pero a ver. Se le odia o se le quiera. John Cena es John Cena y ya está. Es nuestro meme. A ver, si ha contado todo el tiempo es por algo. Y ahora mismo yo quiero ver un combate de John Cena. Y si es contra AJ Styles, mejor. Será espectacular. Ya está. Si todo pinta que... Gane quien gane será espectacular. Y teniendo en cuenta que AJ Styles al lunes siguiente estará en el podcast de Stone Cold de Steve Austin. No terminará ahí el feudo. No, desde luego que no. Harán algo para SummerSlam, fijo. Sí. Aunque aún quede un evento antes que es Battleground. ¿En serio? Aunque antes estaba Battleground. Cierto, Battleground. Cierto, cierto. Y luego Battleground y luego SummerSlam. Cierto, que SummerSlam es en agosto. Sí, a ver, Battleground es el 24 de julio y... Sí, sí, sí. Y luego ya el 20 y 21 de agosto. 21 de agosto es SummerSlam. Ya, ya, pero bueno, que el 20 está el takeover. O sea, no le quitas el mérito. Vale, vale. Los takeovers nos gustan a todo el mundo. Sí. Sí, está bien. A ver si encuentro un vuelo barato. A ver si sale. Cof, cof. Bueno, creo que predicciones para este quinto combate. Que gane quien tenga que ganar. Es que yo voto porque haya espectáculo. Me da igual el resultado, sinceramente. Luego es el combate por escaleras. Sí, que este... Aún entre muchas comillas, no sé si alguien es el séptimo. En algunos lados dicen que es Brie Wyatt. Pero, a ver, tiene sentido que le han estado haciendo teasing por Twitter. De que volverá y ojalá sea ese séptimo. No va a ganar ni de coña si entra. A ver, la sorpresa será grata. Gane o no. Pero es que es eso. A ver. Tanto Owens como César o se merecen ganar esto. Owens es la apuesta segura. Porque se me... Es un... Es el gil. Él. De la empresa. Es el gil. Ha redefinido lo que es un gil que sabe hablar. Te puede hacer un gil en los cinco minutos que lo aplaudes igualmente. Sí, ahí está. Y el tema es que César o merece mucho. Pero, claro. Es que yo a César o no le veo como oportunista. Le veo más escalando por su propio pie. Pero no le dejan. Cierto. Kiberoes no es uno que sea muy oportunista. Son su historias. Es decir, es malo. Pero no del malo porque coja cualquier atajo fácil. Es malo porque le hacen pintar de malo. Pero simplemente se la suda todo. Exactamente. Y es eso. Puestos a que gane alguien que gane Owens. O incluso César o. El tema es que incluso me veo que a lo mejor está a punto de ganar Sammy. Owens lo impida. Y que a lo mejor un tercero termine pillando el título. El maletín. De forma. Que luego en SummerSlam tengamos un Owens vs Zayn. ¿Otra vez? ¿Por qué no? Mola. Sí, pero no podemos coger de solas de 20 años. O. 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 ¿Qué? Incluso. Que. Bueno. Que uno de los dos vaya a pillar el maletín. Un tercero se lo impida. Y el otro coge el maletín. De forma que luego lo canje. Y de ahí ya disputen. A un combate por el título en SummerSlam entre los dos. Lo que me gusta del Money in the Bank es que te da esa sensación de que en cualquier momento se puede clonjear. ¿Ah? Es como dijeron en Wattcutter. Es como tarjeta D. Quedas libre de cualquier estupidez de booking que hayas hecho. Ahí está. Como el primer. Como el. Luego después de Brasil Minion. Son las dos tarjetas para librarse de esas estupideces de Vince McMahon. Sí, bueno. Es lo que hay. Luego me acabo jodiendo más. No, pero a ver. El combate tiene pinta de ser muy interesante. Quiere decir. Kevin. Tesaro. Samy Zane. Chris Jericho. Del Rio. Y Dinambrus. Oye. Le pueden dar un buen... A ver. Del Rio es buen luchador. O sea, es que... Vale. Le han puesto un finisher estúpido por a saber qué motivo. Porque tenía la daba cadabra. Y tenía la llave esta para romper brazos. ¿Por qué? Eso no te gana cualquier cosa. Es decir, el super kick. Ahí está, o sea... Bueno, la bada cadabra, sí. El super kick bajo. Ahí está. O sea, con eso ha ganado títulos mundiales. Y mola. Y sí, bueno. Y el cántico del sí, sí, sí. Se lo ha ganado a pulso. Incluso siendo Heal, aún se le sigue encantando. Sí, pero no sé por qué has perdido toda la esencia de Heal. Como si se hiciese viejo rápido. Bueno, es que nunca ha sido 100% Heal. Es que incluso cuando le hicieron un run como Face, lo arruinaron. Y luego cuando volvió para Sam... Cuando volvió... ¿Cuándo fue que volvió? Este pasado invierno. Inicialmente. Es que, no sé. Es que termina volviéndose Heal por tonto. Yo qué sé. Otra cosa no me lo explico. No sé qué cojones les pasa, pero... Y bueno, lo más probable es que este Ladermatch sea el primer o segundo encuentro del evento. Para darle chicha de forma que luego en el Main Event haya pasado tiempo y digan... ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Oh! Y tal. No, yo no diría que fuese hacerlo de canjear al mismo día del evento. Bueno, o dar el susto o algo, pero... Yo no creo que sea con el Main Event. Por eso de dejar al público expectante. Yo lo dejo ahí. Yo creo que nos vamos desde el Morning Bank como siempre para dar miedo. Claro. Sí, esa es la idea. Y bueno, ya yendo al Main Event... A mí me da igual la ley de Vince. Yo voto por Rollins. Es que es para ganar. Es que yo quiero que gane Rollins. Yo quiero que lo gane. Todo el mundo quiere que gane Rollins. Es lógico que gane Rollins. Porque si no, estás enterrando al mejor luchador de la puta empresa. Eh, que está Cesaro. A ver. A ver. El conjunto Rollins es mejor. Pero porque tiene muchísimo carisma. El conjunto es mejor. Sí. Vale, Cesaro es más fuerte y se pone a hacer un... En la... No me acuerdo cómo se llama el movimiento. El Cors Crew este en las cuerdas. Bueno. El Cors Crew repito en uppercut. Sí, o sea. Y ya, o sea, vale. Es vistoso y tal. A mí me mola Cesaro. Porque es muy atlético y muy fuerte. Pero Rollins es un todo. Sí, es una agilidad muy buena. Espero que su lado ya esté bien curada. Yo espero que en este main event Rollins termine siendo face. Esa es mi predicción. Yo creo que es que la gente le aplode a que les esté insultando. Podría estar comiéndose un bebé. Que lo aplaudiríamos igualmente. Igualmente. Tiene que haber cambio ya. Sí. Y no sé. Es que duele pensar que tengamos a un tipo que no sabe hacer wrestling como tres veces campeón mundial. A ver, en el último se movió bien. Pero salvo una especie de lift up powerbomb no he visto nada apasionante. A ver, es como el que va a un examen habiendo apoyado la noche antes. Lo suelta todo y vale, estará bien. Pero no se sabe mover. Hace una cosa, se para, hace otra. En los dos últimos PPVs, quien le ha movido, bueno, tres, perdón. Quienes les ha movido ha sido ASTAC y Triple H, que eran quienes llevaban el ritmo. Sí, lo llevaban muy bien. Que es en plan, apalizan a Rains, Rains suelta en movimiento. Apalizan a Rains, Rains suelta en movimiento. Hasta que finalmente gana él. Eso es lo que ha pasado en los tres últimos eventos de pago. A ver, ¿qué esperas? Es un tío que es un rebotado del fútbol americano. Pero un rebotado de la peor manera. Sí, bueno, y además de una liga menor, que a promoción menor. A ver, el tema es que hay muchísimos wrestlers que vienen rebotados de otras. Ya, pero a lo que me refiero. Decir que lo está haciendo bien Rains es como decir que yo soy astrofísico. Ni una cosa ni la otra. Sacó dos movimientos más que decentes. A ver, es una puta mole. Es un tío que está hiperfuerte. Nomás que sepa hacer movimientos. Si los practica, es lo que te he dicho. Si el día antes del examen te lo empollas todo, pues lo vas a soltar en el examen. Pero eso no quiere decir que seas bueno en ello. No, desde luego que no. Así que... Ya está. No hay más, o sea. Y que nos hagan tener a Rains como campeón teniendo a Rollins, pues no lo veo. Que a lo mejor no gana Rollins, pero porque ha pasado algo de forma que Rains gana de forma sucia o algo. Y en un evento grande, veas el SummerSlam, se estire y termine ganando ahí. Sí, me parece correcto, pero que no sea una victoria limpiada a Rains. No, no tendría que ser limpio. Es decir, le están sacando un papel Gil y yo no le estoy viendo nada a Gil más que... La gente me odio porque soy idiota. En serio, no sé qué están pensando. Me sufuro con Rains. No puedo. Es que intentan buquear lo de Gil, pero no veo que haga trucos sucios. No veo que se escape afuera del ring. No veo que haga intramisiones feas. No veo que haga golpes, ni rompe movimientos, ni nada. No puedo. Es decir, es como un face muy lento. Es que no sabe. Ya está. Es que no hay más que decir del tío este. No hay nada que decir. No hay nada. Y bueno, yo creo que ya hemos cubierto todo lo que viene siendo el evento. Sí, así que realmente es interesante. Tiene muchísimo potencial. Sí. Y ahí tiene que ser muy malo para cagarla. Al menos a nivel de lucha libre. Sí, o sea, hay... Tres, cuatro combates que tienen nivel. O sea, con que aprovechen mínimamente a los luchadores, ya está. Sí. Pero, claro, es lo que yo he pasado siempre desde hace unos meses. A nivel de wrestling lo están haciendo muy bien, pero a nivel de historia no lo están haciendo de una forma que agrada el público. Quiero decir, no nos dan lo que queremos, ni lo que merecemos. Ni una de las dos. Es cierto que a veces queremos algo y nos dan otra cosa para poder prepararlo para el final, pero no parece. A ver, el tema es la resolución. Sí. No puedes, por ejemplo, hacer ganar limpio a alguien cuando la otra persona a lo mejor merece algo más. Veas y continuar el feudo, agrandar el personaje, etc. Pero, bueno, yo qué sé. No, no, tienes toda la razón. El tema es que cómo se hace bien. No lo sabemos. No creo que ellos lo sepan demasiado mejor que nosotros. Pero lo que está claro es que con Roman Reigns lo está haciendo todo mal. Sí, o sea, no hay mucho más que hablar respecto al evento, ni respecto a Reigns, ni nada. Por mi parte, yo creo que por aquí ya hemos acabado. Si tienes algo más que añadir. Pues tendremos que hablar de los temas del SplendSplit, que, por esa sorpresa, lo anunciaron en la web. Sí, o sea, y luego algo que han puesto hoy en YouTube, en plan Raw Fallout, ha sido que David Otunga ahora va a ser comentarista en Main Event, junto a Tom Phillips y Corey Graves. Bueno, al menos Corey Graves sale de NXT. Sí, 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 pero a lo que me refiero, si ya lo están sacando de NXT para ponerlo en Main Event o en Hulu, si lo hacen en Hulu, lo quitaron de la negocio para ponerlo en Hulu, no lo entiendo. Sí, Main Event. Podría darse la posibilidad de que a lo mejor veamos un SmackDown con... Corey Graves. Con Corey Graves. Estaría muy bien que Corey Graves y Mauro Ranallo fuesen los comentaristas de SmackDown. De forma que en la NXT quedarán Otunga y Philips, que lo vería correcto. Nadie quiere a David Otunga. A ver, sabe hablar, fin, ya está. El tema es... Me parece muy bueno como comentarista de color. Sí, e incluso como técnico, o sea, ni eso. Porque hay veces que los dos están en el mismo lado, tanto Philips como Graves. Sí. Y hasta así lo hace bien, o sea... No está mal. Yo creo que es eso, terminarán promoviéndolo para SmackDown. Espero. Eventualmente. Espero, porque Mauro no puede estar solo con esa panda de paneles con Byron Saxton y Jared Kieler. Dios mío. Me gustaría a mí mismo si tuviese que trabajar con ellos. Sí, bueno. Y bueno, poco más que comentar. La tenía así en lo suyo. Sí, es como un comentario rápido. Resulta que se especulaba que no podrían pagar las grabaciones de esta semana, pero finalmente la han podido grabar porque... Eh, como que han vendido parte de la empresa a un tipo o algo así, tengo entendido. Bueno, yo no sé, nada más. Que hay un nuevo propietario minotario o algo así, o sea, que han vendido acciones a un tipo o algo así, tengo entendido. Como si eso los fuera a salvar de nada. Bueno. Mira, si es una venta de acciones, lo único que le darán son los fondos a cambio de perteneces de control en la junta administrativa. O no han conseguido un socio real, un socio de equitativo. Bueno, pero han puesto un parche. Sí, les han puesto un parche cuando están con cinco hemorragias internas. Ya, bueno. Hasta que mueran del todo. Y a mí me apena, porque realmente tienen un archivo de vídeo muy interesante. Sobre todo Jeff Cardis yendo súper drogado. Fue dantesco. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Es la Tereac. Pensad que fue bueno. ¿Por qué no se me ha puesto a hablar de la TNA? Porque es divertido ver cómo estás sufriendo. No sé. Pégate un tiro en la pierna y piensa si eso es divertido. No es divertido. Pero esa TNA ha estado hablando de que Dixie está loca. Y lo confirma a todo el mundo. Ya, bueno. Pero aparte... Ya. En fin, supongo que es esto de noticias de Freshman interesantes. Sí. O sea, está el Bobby Road que ha empezado en la NXT, en el evento este de download que hubo. Y ya. Ah, y WCPW. Sí, bueno, pero... Eso para los super mega frikis. Sí, o sea, a mí ni me llama ni me viene. Le están dando más hype del que merece. Sí, la verdad es que... Sinceramente. O sea, es una promoción menor como otra cualquiera. Que simplemente están pillando luchadores invitados de otros lados. Y ya está. Pues como hace cualquier promoción. Ya, ya, ya. Pero que me refiero que le están dando más bombos de lo que es. Ah, bueno. Tienen el show el día... Para acabar el día 15. Así que a ver lo que sale. Veremos. En fin, supongo que eso está de noticias de Breslin, ¿no crees? Sí, sí, sí. Por ahora es todo. Pues oye, pues gente, muchísimas gracias por verme. Dani, muchísimas gracias. Ajá. Pues lo dicho, si queréis verle está en Takus Barbudos. A veces lo suben algo. Sí, últimamente estamos subiendo vídeos. Seguidles, que durante verano pueden aprovecharlo. Sí, o sea, si veis Dragon Ball Super, pues podéis opinar con nosotros y ya está. Y bueno, dentro de poco toca el directo trimestral. Dos semanitas o así. Sí, analizan las novedades de la temporada de anime. Eh. Esa. Bueno, hacemos lo que nos gusta. Para eso estamos, ¿no? Eh. Así que, muchas gracias, Dani, muchísimas gracias. Sí, sí. Nos vemos en los próximos eventos. Adiós. Chao.